León La tabierna, el tiliborio La que se ha botao, menudo telarme caso Soria Bueno, pues siempre con ese trasfondo de esa personalidad tan singular como es la del tío Liborio Buscamos en estos minutos, que en cierto modo se pare un poco el tiempo Buscamos esa conversación, bueno, pues sin más motivo y sin más móvil que el de hablar por hablar Que también es todo un placer, Manolo Ferrero, ¿cómo estás? Buenos días, pues yo creo que es un placer y una necesidad muchas veces Bueno, desde luego, una necesidad, porque entre otras cosas el hombre yo creo que es un animal conversador Sí, porque yo creo que si uno no habla algo que salga de dentro, es mejor callarse Y fuera uno por la calle y ves muchos que están haciendo siempre el bocalán Entonces, no sé, que se dediquen a parar el tiempo y hablar de algo sin doble vuelta, solo por hablar Creo que es lo interesante Frente a los bocachanclas, ¿no? Que hablaba el otro día el tío Liborio Sí, claro, el tío Liborio decía el otro día, ¿no? Hablando de la gente que cada vez que habla sube el pan o que lo arregla todo Pero es el típico que está allí diciéndote todo lo que tienes que hacer Diciendo, así no se hace la masa, quita el ladrillo de la otra manera Pero luego llega el momento de echar una mano y esa gente nunca está, no sé lo que pasa Oye, el otro día nos quedábamos con la curiosidad de saber cuál sería el desenlace de ese hermoso proyecto Que os traíais entre manos y que iba a llevar a un numerosísimo grupo de artistas, de poetas En fin, se cubría prácticamente todo el espectro Que os ibais a dar cita en Astorga para recaudar fondos para un proyecto Aparte de lo más entrañable, bueno, pues, no sé, como muy inédito, ¿no? Y era el hecho de recaudar fondos para que alguien que no sabía quién que iba a ser esa persona Pudiera cumplir un sueño, ¿no? Era lo que habíais dado en llamar artistas por un sueño ¿Cómo fue todo? Bueno, la verdad que fue una pasada, mucho más de lo que esperábamos Si quieres, le debíamos a la gente aquí en la taberna explicación Porque ahora no puedes a la gente meterle en el veren general de una intriga Y luego decirle, pues no te digo nada Ya hoy vamos a revelar quién fue la persona que recibió el sueño La verdad que fue una pasada ver a los 26 artistas en el escenario Se hizo corto, que era una preocupación que yo tenía Digo, tanta gente junta, parecía el Festival de Eurovisión Con ustedes, Tarna, con ustedes, Fran Allegre Con ustedes, Sergio Castrillo Y iban saliendo y ellos tenían una intervención más o menos de 5 minutos Una maravilla Además, la ilusión de ver, había mucho músico tradicional Tan vivo nuestro folclore, ¿no? Además, en gente joven, ¿no? Ver en el escenario, por ejemplo, a las grichandas tocando Hay una foto que, de verdad, aprovecho para decirle que estaban muy guapas Que daba gusto verlas Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque además fue una muestra muy representativa De que la tradición, desde luego, no está reñida Ni mucho menos con la juventud Y que estáis ahí, una serie de gente aquí en León Pues pujando, ¿no? Porque eso se mantenga vivo, por un lado Y incluso llevarlo a las cotas más altas posibles, ¿no? Pues yo creo que sí Yo creo que eso es necesario, ¿no? Hombre, renovándolo Porque la tradición tiene esa parte, ¿no? Uno recibe y le pone Recibe ya un legado Y luego a ese legado le pone, pues, su propia energía, ¿no? Y a su vez, alguien recibirá de uno Y le pondrá algo más a ese legado Que uno que se encuentra Con un sodeo descoyunto, guaje Bueno, hombre Bueno, señor Liborio No era para ponerse así No se lo ponga así Que estamos hablando aquí de cordialidad Y de repente nos descontra todo el discurso Es que está enfadado Porque no le hemos hecho el sueño a él Pero he de decirte Liborio, no te traigo aquí los artistas Porque eres un roñoso Y no les hubieras puesto ni media tapa Sí, además al tío Liborio Yo creo que le sobra Con todas las horas que trabaja aquí en la taberna Le sobra la pasta ¡Que yo soy roñoso! ¡Me vais a acabar con la cecina! ¡Pole unos cacahueses! Bueno, bueno, bueno Tío Liborio No pon unos cacahueses Que no se nos enfade El caso es que, claro Toda historia necesita también Conocerte un desenlace Y queremos saber precisamente Por quién se montó todo este tinglado Aunque habrá futuras ediciones Ojalá y se cumplan los sueños De mucha más gente Esa es la idea Yo creo que vamos a intentar Hacerlo una vez al año La siguiente vez va a ser Se van a presentar candidaturas Por parte de los artistas Y votaremos los artistas Para ver a quién Decidimos regalarles ese sueño Esta vez la verdad Que le he hecho a la gente Poniendo un nombre Y a todo el mundo le pareció estupendo Y ese nombre And the winner is Parece como los Oscars Pero lástima que no está aquí Penelope Cruz He de decir que Que el ganador fue Fernando Crespo Más conocido como Fernando Jader Roble Que es muy conocido Aparte como artista Por su personaje de Palomino Pero también luego tiene Su esfuerzo en el teatro de sombras Y su trabajo casi alquímico En el mundo de las pompas de jabón Bueno Entonces decidimos Habíamos algunos amigos Que él tenía un proyecto Desde lo que él escribe Porque es un muy buen escritor De editar un libro Hasta a punto de más de una ocasión Pues le ha llegado ya el momento Con todo lo que se ha recaudado Que no llegó a los 1500 euros Por un poquitín Fue 1400 No me acuerdo Todo por ahí anotado Le va a dar yo creo Para poder editarse Un buen libro recopilatorio De sus relatos Bueno Llegó el momento de Fernando Hoja de Roble Pero también De charlar aquí con nosotros Fernando ¿Qué tal? Muy buenas Hola muy buenas Buenos días Chechu Hola Manolo Hola Oye menudo sorpresón ¿No? Vaya subidón me imagino Bueno pues sí La verdad es que No supe ni reaccionar Vamos creo que todavía estoy En el proceso de digerir Algo tan grande Algo en fin Como tan entrañable ¿No? Tan desprendido Que además venga De tus propios colegas ¿No? Sí Mira Como además Yo estaba tan engañado Que era partícipe De la situación De la situación Entonces yo de verdad Llevaba semanas Ilusionado Con que llegara el momento Y descubrir Quién era ¿No? Quién iba a ser El receptor De tanta magia Y bueno Cuando descubres Que eres tú Por un lado La cara de tonto Que se te queda Interior De decir Bueno No me he enterado De nada Y todo esto A mi alrededor Y luego No sé Creo Creo que Un regalo así En la vida No nos vendría mal A todos Y cada uno De los seres De este mundo Porque Te confirma Una vez más De que Hay un mundo Muchísimo mejor Que el que nos cuenta El telediario Y es un mundo Lleno de belleza Tú Desde tu punto de vista Manolo ¿Cómo viste Y cómo reaccionó? A mi me dice Muchas gracias Tenía una cara Todavía que no sabía Yo creo que estaba mirando Como el que pone el radar Para todos los lados Como diciendo ¿Pero para dónde enfoco? Pero es normal Te pilla de golpe Y porrazo Sí que Le hemos pedido disculpas Porque nos hemos reído Mucho estas semanas Porque él ha ayudado mucho En todo lo que se ha hecho Y claro Había algunas personas Que sabían En concreto Por ejemplo Mercedes Que nos ayudó mucho Desde la concejalía Del Ayuntamiento de Astorga Pues viendo a Fernando Dando vueltas Se tenía que aguantar la risa Porque Fernando iba Para echar una mano Oye habéis pensado en esto Oye os voy a hacer un mapa Para que la gente Para llegar Oye Y claro Es complicado Y a mí me cuesta más Meter bolas Pues se me notan Pero esta vez ¿A qué me he esmerado Fernando? Sí La verdad es que Muy bien Ya hablaremos Te voy a hacer una pregunta Que no me la tengas en cuenta Te voy a pedir Que intente resumir En poco tiempo Ya sabes lo que es la radio ¿Qué es lo que se vio En el escenario? Bueno pues Un acto de amor inmenso Un veintitantos artistas Que dejaron el ego en su casa Que trabajaron por amor al arte Y que eso Que yo creo que es una demostración De que con esfuerzo e ilusión Se pueden cumplir los sueños Es decir No va a venir A cumplirte el sueño El señor este de rojo Que inventó Coca-Cola El sueño Te lo tienes que currar tú Y avanzar hacia él Y bueno Yo creo que Ayudar a alguien A cumplir un sueño Puede ser Tan hermoso Y tan Tan grande Como cumplirlo uno Porque Acaba siendo Formas parte De toda la Bueno De verdad Algo Una pena Que no estuvieran mis padres aquí Y no por sentirse orgullosos de mí Sino por haber disfrutado Eso de De algo tan hermoso Tan Tan limpio No deja de ser Otra prueba más De que La suma De 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 esas aportaciones Desprendidas Pequeñitas Muy humildes Muy modestas De De mucha gente Acaban haciendo Pueden hacer muy feliz A una persona Y que Al final de todo Lo más importante Es esa suma De buenas intenciones Yo Chechu Creo que Uno no puede mover una montaña Pero entre todos Cogiendo nuestra Pedrusquín Podemos mover el mundo Me voy a contar un cuento Muy breve Había un paisano Que estaba al pie de una montaña En un pueblo Donde toda la gente enfermaba Porque el sol nunca llegaba Y Y De repente El abuelo con 90 años Cogió una cuchara Y dijo Voy a tirar abajo la montaña Y que otros empezaron a reír Pero abuelo Usted no ha pensado ¿Cómo va a tirar usted abajo la montaña? Dijo Si no voy a hacer mucho Pero alguno Tiene que empezar La verdad Es verdad De eso se trata también De que alguien tire Y de que luego Cuatro locos le sigan Y a esos cuatro Cuarenta más Y quizá Hacer algo Por este mundo Yo creo que sí No sé si tenemos hoy Un ratín de tiempo Para que nos cuentes Alguna cosina De lo que tú haces Ya sé que la radio Es un suspiro Pero si nos puedes contar Alguna cosa Porque tú eres también cuentero Aparte de Hacedor de sombras Y pompero Que suena raro Eso de ser pompero De hacer pompas de jabón Pues sí Es algo que se me ha ocurrido Hace un ratín Y bueno Creo que va de acuerdo Al tiempo que vivimos Voy para allá Va para allá Tía Millas Bueno pues Érase una vez que se era Hace mucho Muchísimo Muchísimo tiempo Antes de que la radio Hubiera llegado a nuestros oídos Que el mundo era tan hermoso Que la gente Nacía Se reproducía Y moría Se amaban Se respetaban Disfrutaban del amanecer Disfrutaban del atardecer El cielo estaba lleno de estrellas Conocían sus idas Y sus venidas Y lo más importante Es que todos eran conscientes De que se necesitaban Para que esta vida Les fuera menos dura Porque pese a la belleza De este mundo El mundo no es fácil Y la vida Hay que bregar Hay que trabajar mucho Para comer Y en este mundo de belleza Apareció alguien Que era ciego Que era sordo Que tenía el corazón roto Y se subió a un alto Y empezó a hablar Y empezó a decir Que el mundo era feo Y que en el mundo No había amor Y empezó A meter en el corazón De las personas Un virus terrible Al que llamaron miedo Miedo a todo A mañana Al vecino Y así surgió La desconfianza Y así fue Que ha llegado Un momento Donde Parece que las personas Hemos olvidado La belleza En la que estamos viviendo Así que Yo Como antídoto A este virus Del miedo Recomendaría A quien quiera Porque todo acto Debe ser voluntario Y sentido Que apaguen la tele Que apaguen el ordenador Que madruguen No me digas Que apaguen la radio Que me voy a hacer No, no, no Había tenido La prudencia De pensarlo Pero bueno Está bien Bueno Tiene que haber Pausas para todo Exactamente Pues que la gente Que respire Que salga al mundo Que vea la belleza Que tiene Porque Nacer no es un pecado Nacer es Un sueño Que hay que cumplir Y hay que vivir Y realmente eso Hay tanto O sea A esas personas Que dicen No tengo amor O sea Empieza por amar O sea No estés esperando Que te venga a amar Nadie O sea Empieza amando tú Y desinteresadamente Y no hay nada Más hermoso Entonces bueno Colorín colorado Espero que este cuento Haya empezado Ojalá Ojalá De todos nosotros Depende yo creo Fernando Sí Exactamente Pídele a este chaval Luego El correo Que le voy a mandar Una cecina Se lo ha ganado Se lo ha ganado Oye que sí Te olivorio No sea roño eso Fernando De verdad Muchísimas gracias Y ahora ya queda El siguiente capítulo Que será el poder Pues leer Y disfrutar De las páginas De ese libro Que está por surgir Ahora cuando se me pase Toda esta emoción Que tengo Pues creo que ya Un poco fríamente Empezaré Eso Pues a tener Un poquitín claro Que es lo que más interesante Que puede Puede llegar ahí Un poquitín a los demás Bueno pues te mandamos Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Gracias Encantado Lo difundiremos Un abrazo Fernando Un abrazo Bueno bueno Son las 12 y 38 Yo creo que Bueno después de todo Este mensaje De esperanza Al mismo tiempo Vamos a buscar Un poco el contraste En fin Más no sé Más reivindicativo Incluso esa Dosis de mala leche Quizá que pueda tener El tío olivorio Que de vez en cuando Creo que venía preparado Pero composta O sea Yo Sí Yo creo que vais a tener Un problema cualquier día Porque este hombre No se sabe No se sabe controlar Ha escrito un poema En relación a todos Los temas que tienen que ver Con lo de Los aeropuertos La pelea de los aeropuertos Madre mía Esto es como lo de los inmortales Solo puede sobrevivir uno Dicen algunos Esa es la idea Hay otros que entienden que no A ver que es lo que Lo que piensa El tío olivorio Bueno pues vamos a escuchar La visión del tío olivorio Sobre esta polémica Tan en boga En estos últimos días Venga maestro Voy para allá Si esto de la precariedad De presupuesto Nos hace elegir aeropuerto Yo elijo la mitad Del parlamento No tener una cuenta En paraíso fiscal Y una reducción de cargos En la ciudad Donde más cargos hay Pero Para cuando Silvan Se bajará el sueldo A todo el mundo A la mitad Digo de los que están allí En el parlamento Para dar ejemplo De buenas gestiones Ah no Para eso toca Silvan Para otro lado Y en eso se ponen de acuerdo Los dos grandes partidos Esas son buenas prácticas Acciones de altos vuelos Propongo Hagamos un triciclódromo Además La vuelta al mundo En triciclo Es más barata Y entrañable Tiene menos riesgo Que el avión Y ya no haya más Peleas aeropuertuarias Que esto parece La película Los inmortales Solo puede quedar uno A ver a quien le cortan La cabeza Me recuerda A mi primo el Benito El aventurero Que dio la vuelta al mundo Sentado en un muelle Muy bella aventura Si no fuera Porque se farrapó La espalda Con tanto bote Pues que nos den un muelle A cada uno Y que nos manden a A ver el mundo Bueno, bueno La vena reivindicativa Yo no sé Lo viable o no Que sería esto Del triciclódromo Habría que verlo Habría que estudiarlo Oye La pinta No es mala Todo el mundo en triciclo Por lo menos Como variedad o cambio Tiene que ser una cosa Muy divertida Me imagino al Libro Y con toda la pinta Que tiene montado en un triciclo Tiene que ser De lo más divertido Igual se caía Hasta del triciclo Pues no lo sé Ahora fíjate Ahora con todo lo que ha sido San Froilán Detrás de todos los pendones Y los carros Todos en triciclo Yo creo que puede estar bastante A triciclo por persona Es más barato que un solo avión Que cada avión vale una pasta Solo cargarlo de combustible Así que anote la propuesta Desde la taberna Que creo que no es mala Oye, hablando de tradición Que daba gusto Ver estos días León Como ha estado Como está Y como va a seguir estando Un ambientazo Precisamente Saliendo a la calle Para mantener viva Una tradición como es Bueno pues en fin Esta festividad en particular No es que Emociona ver los carros guapos La gente viniendo de todos los lados Y luego ya los pendones Fíjate que curioso Los pendones Que hace unos años Parece que Que nadie estaba muy pendiente De ellos O no lo suficiente Y empiezan a mirar En los pueblos Tenemos ahí un palo Con una tela ¿Qué será el palo Con esa tela? Y ya empiezan a investigar Resulta que es un pendón Del año 1500 1400 O incluso los hay Muy anteriores ¿No? Los han restaurado Los han puesto En firme Los han puesto guapos Y a sacarlos a la calle Que yo creo que Esa es la gran fiesta ¿No? Y además fíjate Es una de las cosas Que me parecen guapas ¿No? Porque a veces Con el rollo de las banderas A mi las banderas Siempre me han erizado el vello ¿No? Pero veo los pendones Y no solo no me ofenden Sino que es que me dan un orgullo patrio De verdad Y además ver a la gente Como va bailándolos ¿No? El fiestón que hay alrededor Entre botas de vino Gritos, vítores A la gente que Que va con los brazos abiertos Moviendo los pendones Me parece algo Algo bonito La verdad es que sí ¿No? Son auténticos tesoros ¿Eh? Con estos no se compran acciones Este tipo de cosas Pero sí lo que hacen es Levantar el ánimo de un pueblo ¿No? Por ejemplo Yo creo que sí Además muy importante Fíjate Estamos en el rollo de reivindicación Y meter caña ¿No? Respecto a esas juntas vecinales Que los han conservado ¿No? Y que muchas veces Sin tener casi dinero Haciendo a escote Revistas para anunciar La fiesta del pueblo Cuatro cosas O para restaurar un pendón Que no es la primera vez Que yo hablo con presidentes De juntas vecinales Que ellos acaban poniendo dinero Palmando pasta Para que se arregle una tela Y esa tela que está viejo Se investiga a lo mejor De dónde viene ¿Quién la tenía? ¿Por qué estaba allí guardada? ¿No? Pues yo creo que tiene mucho mérito Desde aquí hacemos un guiño Para que no las quiten Las juntas vecinales Tampoco digamos que nada Es perfecto ¿No? Pero bueno Son cargos que no cobran Y que están ahí Desde hace muchísimos años Se piensa que incluso Puede tener origen De los mismos astures Ya había una especie Como de ceremonia Parecía al concejo No se ha podido demostrar Y también se piensa Que incluso tuvieran origen En la Edad Media ¿No? Pero pues fijaos Más histórico que eso ¿No? Pues yo creo que Hay que cuidarlo Y respetarlo Desde luego Ahí está Esa tradición Conviviendo también Con la modernidad Son las doce y cuarenta y cuatro Lo vamos a dejar Pero nos debes un cuento Así que el próximo día No se nos pasa ¿Eh Manolo? No la verdad que no Vengo ya preparado Con ese cuento De la cartera Vale Oye Buena semana Y ha sido un placer Tenerte aquí Con nosotras Pues un gusto De la buena madre Me enamoré yo Del que la llevaba De la buena no No se nosotras No se nosotras De la buena madre Gracias por ver el video.